Felicidad Eres mi libertad En ti puedo confiar Saludos amigos, los invito el próximo martes a las 8 de la noche en tu programa favorito Compartiendo la visión Tenemos los salmistas Amparo y Ernesto con nosotros Estamos muy contentos de poder compartir lo que Dios nos ha dado Acerca de nuestro ministerio, de nuestra música Y pues vamos a estar compartiendo acerca de los otros proyectos que tenemos Y estamos muy contentos Así que los esperamos aquí en OVM Radio ¡No se lo pierda!